Hola, hola, bienvenidos a este tu canal, Luella. En esta ocasión vamos a aprender a hacer esta bonita banda para el pelo, que es engancho. Es súper fácil de hacer porque la puntada es muy sencilla y es muy, muy bonita. Vean, vean, y es en todas las tallas, ¿sí? Te voy a dar la lista de materiales. Vamos a ocupar 50 gramos de estambre. Yo voy a usar este, que es el número 4. Con un gancho del número 4, tijeras y aguja estambrera. Vamos a empezar nuestra labor montando 16 puntos en esta lana. De esta manera. 16 y subimos dos más. Tejemos dos más. Tomamos una lazada y encajamos en el segundo. ¿Sí? Toda nuestra labor va a ser de medios puntos o medios puntos altos. Así nos vamos hasta esta, hasta el final. Ahorita te veo. Aquí está nuestro último punto del final. Bien, ya tenemos nuestros 16 puntos tejidos. Damos la vuelta. Y subimos con dos cadenitas. Tomamos la lazada y ya no vamos a encajar aquí, como es normal, sino aquí por dentro. Aquí por donde se ven estas cadenitas. Me voy a acercar. En medio de esa cadenita vamos a estar encajando ahí por toda nuestra vuelta. Y verán que se forma un punto como canaletita. Muy, muy bonito. Y es súper fácil de hacer. Ahorita te veo al final de esta vuelta. Ya nos falta nada más el último punto. El último punto lo vamos a tejer aquí en medio de estas dos varetas. ¿Sí? Y sacamos. Luego tejemos dos. Volteamos nuestra labor. Y tejemos. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí al final lo tejemos en medio de estas dos cadenitas. Vean cómo va quedando nuestro punto. Vean por este lado. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y así nos vamos a ir trabajando todo lo largo de nuestra labor. Hasta que tengamos el ancho deseado, el ancho de la cabeza. Este va a ser para una adulta. Entonces puedes hacer para niñas o más angostos. Es como tú veas. Yo te voy a dejar aquí la tablita de medidas. Y te veo cuando ya tenga yo el ancho deseado para una adulta. Recuerda, nos vamos a ir tejiendo así. Y la última cadena, el último punto o vareta, va en medio de las dos cadenitas. Aquí en medio. ¿Sí? Miren. Ya se puede apreciar mejor. ¿Sí? Y con estos colores queda muy bonito. Entonces yo te veo cuando tenga el ancho deseado. Listo. Ya terminamos de tejer nuestra banda para el cabello, el largo. Les voy a decir cuánto tejí yo. Vamos a medir desde acá hasta esta parte. Yo tejí 52 centímetros. Las de dama vienen siendo de 50, 55 más o menos. Nada más que yo no quiero que me quede porque el estambre siempre estira. Ahora, entonces yo no quiero que me quede tan floja. ¿Sí? Ya después de que terminamos, vamos a sacar una cadena. Para hacer nuestro remate, dejamos un pedacito de hebra para coser. Ahora, el asunto, lo bonito de esta banda para el pelo, es la forma en cómo se cose la prenda para que quede bonito. Vamos a hacer esto. Aquí, vamos a meter aquí de esta forma y aquí de esta forma. ¿Sí? Procurando que nos quede a la mitad. Aquí esta es una parte y esta es la otra parte. ¿Sí? Y vamos a pegar, vamos a coser nuestra prenda. ¿Vieron? A ver. De esta manera. ¿Sí? Vamos a acomodar perfectamente para que nos quede bien, bien nuestra prenda. Y vamos a empezar a pegar de este lado. Teniendo en cuenta que debemos tomar las cuatro, las cuatro partes de la banda. ¿Sí? Hasta este lado. Estas son muy fáciles de hacer y quedan muy, muy bonitas. Volteamos. Checamos. Que no haya quedado por ahí ningún hoyito. O algo. Vean. No quedó ninguno. Si ves que nos quedó este estambre, podemos dar otro rematito. Podemos dar otra pasadita. Para que no... Para que quede más fija. Aunque así queda fija. Sirve que vamos perdiendo este brita. Aquí hacemos un rematito. Y quedó lista nuestra banda. Ahora lo que prosigue es perder nuestros hilos. Por este lado. Este ya casi lo habíamos perdido. Así es que pues ya lo cortamos. Este lo perdemos. Que no se note mucho. Hacemos un nudito. Yo siempre hago nuditos. Ya lo hemos dicho en otros tutoriales. Y cortamos. Nuestras hebras. Y volteamos. Y quedó nuestra banda lista. Mira qué bonita queda. Mira cómo se forma aquí esta figura. Por ahí te voy a dejar un link donde tengo un cuello con esta misma puntada. Si lo haces del mismo color o colores que combinen. Te va a quedar perfecto. Mira. Te voy a enseñar esta otra. Que es la misma puntada exactamente. Ve. Quedan preciosas. ¿Sí? Te invito a que hagas esta bonita banda. Que es súper fácil de hacer. Si te gustó este video. Suscríbete. Dale like. Compártelo. Déjame tus comentarios. Y nos vemos en el próximo pequeño video. Bye.